Como dice Lourdes, yo soy María Segurari, vicepresidenta de la Fundación Wikipedia. Aunque la mayoría probablemente no hayáis escuchado hablar de la Fundación Wikipedia, estoy segura que probablemente todos vosotros conocéis el proyecto de media estrella, Wikipedia, la enciclopedia que todo el mundo puede editar. Para situarnos en contexto, Wikipedia es la quinta página web más publicada del mundo, recibe unos 500 millones de visitas al día, y los proyectos Wikimedia, en general, incluyendo Wikidata, muy pertinente para esta conversación, reciben 1,5 billones de conveyor de visitas al día. ¿Cuáles son las razones de este éxito? Hay bastantes, pero me parece que hay una en particular que es muy adecuada para estas jornadas en las que nos encontramos hoy. Y eso es la confianza que generamos, tanto en que la gente que nos lee y nos consulta, como en que la gente que edita y participa en nuestros privilegios. La gente que entra a leer, a consultar, no sabe con qué se va a encontrar. Es decir, no se espera entrar a un sitio en el que necesariamente le vayan a dar la razón a aquello que piensa. ¿Por qué? Porque fomentamos que haya distintos puntos de vista. No tenemos anuncios, no se genera una brújula a partir de una biología en base a los datos de los usuarios, y lo que queramos es que la gente entre y vaya explorando el contenido que tenemos. Por eso nos preocupa cuando esto se coarta. Hay un estudio, que salió hace poco, que indica que en 2013, cuando se subió el tema de las relaciones de Sinov, el tráfico a los artículos de Wikipedia estaban relacionados con el terrorismo, bajó a un 30%. La gente tenía miedo de consultar esas páginas. No vaya a ser que la agencia estadounidense de seguridad, la NSA, realizara diferencias que les pudiera perjudicar más allá. Por supuesto, a nosotros, como Fundación Wikimedia, nos preocupa mucho que puedan darse casos en los que la gente que nos consulta pueda tener miedo de acción. Por eso la Fundación Wikimedia ha ayudado a juicio a la agencia estadounidense de seguridad para precisamente evitar en esta época de infrancia masiva que se puedan perjudicar por los derechos de nuestros lectores. Pero además tenemos la parte de vista de los lectores. Para participar en Wikipedia, ni siquiera hace falta que la persona pueda. No pedimos datos, no pedimos que nos des la fecha de nacimiento o tu nacionalidad. Es verdad, en este caso, tenemos que pedir algunos datos, como el género. Y lo que hacemos es tener una política de privación muy detallada, que ha sido consensuada con la comunidad que participa en todos los proyectos, para determinar en un lenguaje muy accesible qué datos vamos a recolectar, cuánto los vamos a recolectar, el momento en el que ya no los necesitamos y no los vamos a usar más. Y nos vamos a deshacer de ello. Además, todos los años publicamos un informe de transparencia en el que publicamos quién nos pide que demos datos y usuarios y si accedemos a estas peticiones o no. Y os hago la escuela de que prácticamente nunca accedemos a estas peticiones. Nuestra misión tiene que ver con el conocimiento, el acceso al conocimiento y compartir el conocimiento. Y nuestros proyectos, nuestro modelo de negocio, es bastante arreglado en el sentido de que está basado en las personas. Entendemos a las personas como sujetos con derechos que tenemos que defender, no como clientes que tenemos que explotar o manipular. Por eso, en aquellos proyectos que están basados en datos, que ignoran a las personas, que ignoran situaciones, contextos, que no anticipan cómo les van a afectar, tarde o temprano se van a enfrentar a una pérdida de confianza. En último término, el abandono. Proteger a la comunidad. No importa cómo se define la comunidad, la gente que participa, que consulta, que trabaja para ti, no solamente te va a reportar un beneficio, sino que además vas a conseguir que la comunidad sea leal y puedas generar un bienestar y un beneficio. Muchas gracias.